Para hacer este abrigo he usado un patrón de Abelis. En la caja de descripción te dejo el link, así como en el blog. Lo que hice fue imprimirlo y montarlo, tal cual dicen las instrucciones. Marqué mi talla y añadí el margen de costura de un centímetro y medio. En las instrucciones dice que hay que dejar un margen de 4 centímetros, para el cuello, solapas y bajo. Pero yo solo dejé el bajo y las mangas, porque he hecho una pequeña modificación al patrón que luego verás. Para cortar las piezas doblamos la tela por la mitad con los derechos enfrentados y colocamos los patrones mirando hacia abajo. La pieza de la espalda la colocamos en el doblez de la tela. Para cortar el forro le quitamos al patrón 4 centímetros, que habíamos dejado de margen. Y cortamos las piezas del forro. Ponemos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros encima con los derechos hacia abajo. Lo que quiero es redondear el cuello. Así que, como se ve en la imagen, recortamos el sobrante para que el cuello siga la misma línea del hombro. Hacemos lo mismo con el otro lado. Utilizamos el sobrante del otro lado como patrón. Para hacer las vistas, cogemos un retal de la tela y la ponemos con el derecho hacia arriba. Y la pieza delantera con el derecho hacia abajo. Y vamos a cortar una pieza recta siguiendo el escote. Debe empezar donde acaba el hombro, que ya se convierte en cuello. La parte de abajo de la vista hace unos 9 centímetros más o menos. En la parte más ancha, unos 18 centímetros más o menos. Más márgenes de costura. Utilizamos esta vista como patrón para la otra vista delantera. Para hacer la vista de la espalda, ponemos un trozo de tela con el derecho hacia arriba y la pieza de la espalda con el derecho hacia abajo. Y cortamos siguiendo el escote. Ponemos la vista de la espalda con el derecho hacia arriba y las vistas delanteras con el derecho hacia abajo. Y cosemos para unir las vistas. Cortamos el sobrante de la vista de la espalda para hacerla del tamaño de la vista delantera y de momento dejamos estas piezas a un lado. Colocamos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y las piezas delanteras con el derecho hacia abajo. Y hacemos que coincidan por los hombros para pasar un pespunte sencillo. Ponemos el cuerpo del abrigo del derecho y las vistas del revés y hacemos que coincidan las costuras. Para pasar un pespunte sencillo por el borde y así unir el cuerpo a las vistas. Ponemos la vista hacia el interior con la ayuda de la plancha. Para hacer los bolsillos cortamos cuatro piezas de la tela de forro. Tal como se ve en la imagen cortamos un trozo de tela usamos este trocito de tela de forro como patrón para cortar la otra pieza pero en este caso con tela de abrigo. En total tienes que tener cuatro piezas más cuatro piezas del añadido de la tela exterior. Unimos las piezas del bolsillo tal como se ve en la imagen para coser enfrentando los derechos con un pespunte sencillo. Hacemos unas marcas donde irán los bolsillos y ponemos una de las piezas del bolsillo en las marcas para coser enfrentando los derechos con un pespunte sencillo. Repetimos el mismo proceso para la otra pieza del bolsillo y lo mismo para el otro bolsillo. Ubicamos el cuerpo del abrigo en una superficie plana y hacemos que los costados coincidan así como los bolsillos para pasar un pespunte sencillo cerrando así los bolsillos también. Cosemos las mangas haciendo que los derechos de la tela coincidan y pasamos un pespunte sencillo. Para coser las mangas al cuerpo primero pasamos un hilván como se ve en la imagen para formar el hombro. Ponemos el cuerpo al revés y la manga al derecho y metemos la manga dentro del cuerpo. Para pasar un pespunte sencillo hacemos lo mismo con la otra manga. Cogemos las piezas del forro y vamos a unirlas. Ponemos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y las piezas delanteras con los derechos hacia abajo y cosemos por los hombros y costados. Cosemos las mangas como hicimos para la tela exterior. Planchamos bien las costuras y ya tendríamos el forro. Para unir el forro al abrigo ponemos el forro al derecho con las mangas hacia dentro y lo metemos en el abrigo haciendo que las costuras coincidan. Una vez lo tengas en su sitio lo unimos con alfileres para que no se mueva y le damos la vuelta. En la manga hacemos un dobladillo de unos 3 centímetros y un dobladillo de 1 centímetro que cosemos con puntada invisible. Para rematar el abrigo tanto en el cuello, solapas que en el bajo del abrigo hacemos un pequeño dobladillo que cosemos con puntada invisible. y lo que hacemos es posible. Finalmente hacemos el lazo y las trabillas. Para el lazo cortamos un rectángulo de 14 centímetros por el largo que quieras el lazo. En mi caso he utilizado el ancho total de la tela. Para las trabillas dos rectángulos de 9 x 6 centímetros. Doblamos hacia dentro tanto la parte superior como inferior así como los extremos de los lados y volvemos a doblar hacia el centro para pasar un pescute sencillo por todo el contorno. Hacemos lo mismo con las trabillas. En los extremos podemos pasar un pescute en zigzag. Cosemos las trabillas en los costados del abrigo y ya tendríamos listo nuestro abrigo. So let me sing for you Like the birds in the mountains do Like a child who cries for you Cries for you So let me sing for you About the streets and the avenues There's nothing I'd rather do Rather do So let me sing for you Espero que te haya gustado, si es así, dame un me gusta para que yo lo sepa. Si lo haces, envía una foto porque me encanta ver vuestras creaciones. Te dejo por aquí otros vídeos que quizá te interesen. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Si quieres ver más detalles, te espero en miscelániadeguay.com. Nos vemos en el siguiente vídeo.